Desde tener el mercado más grande de Centroamérica, hasta una de las especies de animales más exóticas del mundo, bienvenidos a Top Nica, estos son 5 datos curiosos acerca de Nicaragua. Procuro olvidarte es una canción compuesta por el cantautor Arnaldo Zúñiga. La canción no fue escrita por él, sino por un amigo que le escribió, ya que Arnaldo sufrió un amor en su juventud. Según él, la canción fue escrita a partir de un episodio amoroso que él vivía en esos días, y por su estado anímico, dice que era imposible escribirla por sí mismo. Arnaldo Zúñiga es uno de los pocos cantautores nicaragüenses que han logrado salir adelante y ser reconocidos a nivel internacional por su música romántica y hermosas baladas. El Mercado Roberto Huembes es el centro popular donde los managüenses compran su comida, ropa y otros productos necesarios. Es el mercado turístico por excelencia. Otra opción es el Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua y de Centroamérica, que ofrece empleo a más de 10.000 personas. En el Mercado Oriental se puede encontrar todo tipo de productos, solamente a él asisten unas 25.000 personas diariamente, con más de 56 hectáreas, de tiendas, distribuidoras, comedores y un sinnúmero de vendedores ambulantes e informales. Se puede decir que si no encuentras un producto en el Oriental, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Ropa, zapatos, electrodomésticos, utensilios escolares, plásticos, combustible, verduras, frutas, mariscos, lácteos, carnes, farmacéuticos, ferreteros, repuestos y otra cualquier variedad de negocios se pueden hacer con los comerciantes de la zona. Cabe destacar el conocido Mercado Negro, que opera un pequeño submundo del mercado. Aquí, los llamados corredores se encuentran dispuestos a conseguir, a cualquier costo, el producto o la mercancía que buscas. A la vez, están anuentes a adquirir cualquier cosa que se venda. Managua quedó destrozada en 1972. Fue un sismo de magnitud 6.2 grados en la escala de Richard, que destruyó la capital de Nicaragua. Destruyó el centro de la ciudad y causó alrededor de 19.320 muertos y 20.000 heridos, aunque no se sabe el número exacto de fallecidos, debido a que hubieron cadáveres que nunca fueron sacados de los escombros por los recatistas nacionales y extranjeros. Y al descomponerse, causaron fuerte duro durante casi cinco meses, hasta la llegada de la estación lluviosa en mayo de 1973. El desastre causó más muertos, debido a que la mayoría de las casas de Taquesal que se cayeron ya habían sido dañadas anteriormente por el terremoto del 31 de marzo de 1931, y no fueron reparadas apropiadamente, aunque hubieron casas modernas de Taquesal que soportaron el temblor. Los incendios, causados por el desastre, se prolongaron durante dos semanas siguientes, hasta el 6 de enero de 1973. La capital nunca se reconstruyó y se ha desarrollado como una enorme ciudad, donde las calles no tienen nombre. Esto dificulta un poco el trabajo de los taxistas y del transporte público. Esta es la Catedral de Managua, uno de los pocos edificios que resistió el terremoto. Su aspecto es un tanto fantasmórico, y está completamente cerrada al pueblo, porque se sabe que de un momento a otro se vendrá abajo. Ometepe es una isla de origen volcánico, y la más grande situada en el interior de un lago, en este caso, el Cozibolca. Su población asciende a más de 35.000 personas. Este poblamiento es muy antiguo. Sabemos que a Sudamérica llegaron los Chivas y los Tianahuacos, que ocuparon la Franja del Pacífico, y por ende, la isla. Los núcleos de población más importantes son Moyo Galpa y Altagracia, que también son dos puertos principales de acceso a la isla, desde las ciudades de Granada, San Carlos y San Jorge. Debido a la gran biodiversidad de la isla, puedes encontrar especies endémicas de flora y de fauna, entre ellas, una planta de bosque nuboso, llamada Ardicia ometepensi, y la salamandra bolitogosa, encontradas únicamente en el volcán Maderas. El gran lago Cozibolca de Nicaragua es un imán de turistas. Año a año son miles de personas, tanto nicaragüenses como extranjeros que lo visitan, para apreciar su belleza natural. Pero el lago tiene un pequeño secreto oculto. Dentro de él, habitan una de las especies de tiburones más extrañas del mundo, a nivel latinoamericano, solamente lo puedes encontrar en el río Amazonas de Brasil y en Nicaragua. Este es un gran tiburón de agua dulce, llamado Carcharnius leucas, y también es conocido en otros países de habla inglesa, como Blue Shark, el cual es una especie de lasmobranquio, carcariniforme, de la familia del Carcharinidae. Es uno de los pocos tiburones que remonta a estuarios para alcanzar agua dulce. En ciertos momentos, muchos pensaron que solo en Nicaragua podías encontrar de estos, así que lo llamaron Carnitus nicaragüense. Llega a medir hasta 3,4 metros de largo. Se alimenta de todo tipo de animales, incluido otros tiburones. Puede ser peligroso para el ser humano, porque alcanza lugares donde suelen nadar las personas. La habilidad de este tiburón de poder entrar en agua dulce es gracia a la glándula especial que tiene en el riñón, que le permite contener agua salada en su organismo y luego expulsar agua dulce, lo cual sería fatal para otras especies de tiburones. El agua dulce hace que las células de otros tiburones exploten y posteriormente les cause la muerte. Estos tiburones pueden mantenerse en ríos, lagunas, estuarios, cerca de un año o más, lo cual les permite acercarse mucho más al ser humano.